¡Pero no asustéis, que no queman la pelota, eh! ¿Ya está, no? ¿Cambiamos? No, no, venga, pues sí, venga, mano izquierda, mano izquierda. ¡Oh! 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 ¡Porque la cintura con otras manos buenas, eh! ¡Y ya con tres, vosotras! ¡Venga, con tres, a mano! ¡Ay, esperate, que me tiene que salto! ¡Marina, se está yendo! ¡Marina, se está yendo! ¡Sí, seguid, seguid! ¡Vale, ya podéis! ¿Queréis hacer alguna floritura? ¡No, no, 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 no!